Creo que todos sentimos mucho orgullo, nos sentimos gratificados al recibir este reconocimiento. Este reconocimiento no solamente es para nosotros, aquí presente también es para nuestra universidad, la Universidad Tecnológica de Matamoros. Para el impacto social es muy importante, ya que así estamos inspirando a jóvenes a que se involucren más a la tecnología en este ámbito de la robótica. Personalmente, pertenecer al Club de Robótica me llena o me brinda, esas, como dijo mi compañera, esas experiencias, esos conocimientos que a lo mejor académicamente no se logran ver del todo. Pues en un futuro me veo personalmente también aplicando estos conocimientos que, pues como ven, dan frutos. La temporada pasada se lograron alrededor de 54 muchachos y se logró una cantidad de premios. En todos los torneos que participamos se logró algo. Este año empezamos esta temporada con este premio, este reconocimiento por parte de nuestro gobernador. Que con mucho agradecimiento siempre hemos visto que nuestros esfuerzos han estado rindiendo sus frutos y, pues, nada más que nada, estar muy orgullosos de que él sea el gobernador, el doctor Américo Villarreal, el que sea el que nos entrega este reconocimiento. Gobierno de Tamaulipas